Aquí estoy, preso en recuerdos Tratando de olvidar tus falsos besos Sé que al final, nunca tuvimos equidad Sabemos toda la verdad, tú no sabes amar Me voy de ti, me duele el tiempo que perdí Y aunque me duele continuar, será todo mejor sin ti Sé que te Aquí estoy Voy de ti aprendiendo Volviendo a valorar mis sentimientos Sé que al final, eres experta en engañar Sabemos toda la verdad, tú no sabes amar Me voy de ti, me duele el tiempo que perdí Y aunque me duele continuar, será todo mejor sin ti Pronto se irá, todo el tormento Y volveré a brillar, me lo merezco Me voy de ti, me duele el tiempo que perdí Y aunque me duele continuar, será todo mejor sin ti Sin ti ¡Suscríbete al canal!